¿Qué es lo que más te hace feliz en la vida? ¿Qué es lo que más valoras y aprecias? ¿Qué es lo que te hace sentir agradecido o agradecida con el universo? Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos para practicar la gratitud, una de las emociones más poderosas y sanadoras que existen. Empezar el día con afirmaciones de gratitud puede tener muchos beneficios para nuestra salud física y mental, como Mejorar nuestro estado de ánimo y nuestra energía Reducir el estrés y la ansiedad Fortalecer nuestro sistema inmunológico Aumentar nuestra autoconfianza y nuestra autoestima Mejorar nuestras relaciones con los demás Atraer más abundancia y prosperidad a nuestra vida Te invitamos a tenerlas presentes cada mañana, preferiblemente en un lugar tranquilo y cómodo y sentirlas con todo tu corazón Iniciemos Estoy agradecido por este nuevo día que me brinda la oportunidad de vivir, aprender y crecer Estoy agradecido por este nuevo día que me brinda la oportunidad de vivir, aprender y crecer La vida es el regalo más maravilloso y precioso que he recibido Y por eso le doy las gracias La vida es el regalo más maravilloso y precioso que he recibido Y por eso le doy las gracias Estoy agradecido por mi cuerpo, mi mente y mi espíritu que me permiten experimentar la vida en todas sus dimensiones Estoy agradecido por mi cuerpo, mi mente y mi espíritu que me permiten experimentar la vida en todas sus dimensiones Me siento agradecido por el amor infinito de Dios que me rodea y me protege Sé que soy un hijo de Dios y que tengo derecho a todas sus bendiciones Me siento agradecido por el amor infinito de Dios que me rodea y me protege Sé que soy un hijo de Dios y que tengo derecho a todas sus bendiciones Agradezco por la abundancia que fluye en mi vida Reconozco que soy un imán para el dinero, la prosperidad y el éxito Todo lo que necesito me llega fácilmente y sin esfuerzo Agradezco por la abundancia que fluye en mi vida Reconozco que soy un imán para el dinero, la prosperidad y el éxito Todo lo que necesito me llega fácilmente y sin esfuerzo Gracias por la salud perfecta que disfruto Afirmo que mi cuerpo está sano, fuerte y lleno de vitalidad Cada célula de mi ser se renueva y se regenera constantemente Gracias por la salud perfecta que disfruto Afirmo que mi cuerpo está sano, fuerte y lleno de vitalidad Cada célula de mi ser se renueva y se regenera constantemente Agradezco por la paz que reina en mi mente Declaro que soy libre de todo temor, duda y preocupación Confío en el plan divino para mi vida y me entrego al bien mayor Gracias por la alegría que llena mi corazón Expreso mi gratitud por cada momento de felicidad que vivo Por cada persona que me hace sonreír Por cada experiencia que me hace crecer Gracias por la alegría que llena mi corazón Expreso mi gratitud por cada momento de felicidad que vivo Por cada persona que me hace sonreír Por cada experiencia que me hace crecer Agradezco por el amor que ilumina mi alma Acepto el amor propio, el amor de Dios y el amor de los demás Atraigo relaciones armoniosas, sinceras y duraderas Agradezco por el amor que ilumina mi alma Acepto el amor propio, el amor de Dios y el amor de los demás Atraigo relaciones armoniosas, sinceras y duraderas Gracias por la sabiduría que guía mi camino Escucho la voz de mi intuición, que es la voz de Dios en mí Sigo mis sueños, mis pasiones y mis talentos Agradezco por la creatividad que inspira mi trabajo Manifiesto mi arte, mi belleza y mi originalidad en todo lo que hago Disfruto de mi trabajo y lo hago con excelencia Gracias por la generosidad que caracteriza mi espíritu Comparto mis dones, mis recursos y mi tiempo con los demás Sé que al dar, recibo más de lo que doy Gracias por la generosidad que caracteriza mi espíritu Comparto mis dones, mis recursos y mi tiempo con los demás Sé que al dar, recibo más de lo que doy Agradezco por la gratitud que transforma mi vida Sé que al agradecer, reconozco el bien que hay en mí y en el mundo Sé que al agradecer, abro las puertas a más bienes en mi vida Agradezco por la gratitud que transforma mi vida Sé que al agradecer, reconozco el bien que hay en mí y en el mundo Sé que al agradecer, abro las puertas a más bienes en mi vida Me siento agradecido por la libertad que disfruto Afirmo que soy un ser libre, que puedo elegir mi destino Y que puedo actuar de acuerdo a mi voluntad Me siento agradecido por la libertad que disfruto Afirmo que soy un ser libre, que puedo elegir mi destino Y que puedo actuar de acuerdo a mi voluntad Agradezco por la seguridad que me brinda el universo Reconozco que estoy protegido Que nada malo me puede pasar y que todo lo que sucede es para mi bien Gracias por la confianza que tengo en mí mismo Declaro que soy capaz, que puedo lograr lo que me propongo Y que tengo el poder de cambiar mi realidad Gracias por la confianza que tengo en mí mismo Declaro que soy capaz, que puedo lograr lo que me propongo Y que tengo el poder de cambiar mi realidad Agradezco por el perdón que me libera Expreso mi gratitud por perdonarme a mí mismo Por perdonar a los demás y por dejar ir el pasado Agradezco por el perdón que me libera Expreso mi gratitud por perdonarme a mí mismo Por perdonar a los demás y por dejar ir el pasado Gracias por la armonía que reina en mi hogar Acepto el amor, el respeto y la comunicación que hay entre los miembros de mi familia Creo un ambiente de paz, de orden y de alegría en mi casa Gracias por la oportunidad que tengo de servir Me siento agradecido por poder ayudar, por poder aportar y por poder hacer una diferencia en la vida de los demás Gracias por la oportunidad que tengo de servir Me siento agradecido por poder ayudar, por poder aportar y por poder hacer una diferencia en la vida de los demás Agradezco por el humor que aligera mi día Me río de mí mismo, de las situaciones y de las cosas divertidas que pasan Disfruto del sentido del humor, de la ironía y de la risa Gracias por el milagro que es mi vida Reconozco que soy un ser único, maravilloso e irrepetible Valoro cada instante, cada detalle y cada regalo que recibo Gracias por el milagro que es mi vida Reconozco que soy un ser único, maravilloso e irrepetible Valoro cada instante, cada detalle y cada regalo que recibo Reconozco que soy un ser único, maravilloso e irrepetible Valoro cada instante, cada detalle y cada regalo que recibo Agradezco por el aprendizaje que me hace crecer Aprendo de mis éxitos, de mis fracasos y de mis desafíos Me abro al cambio, a la mejora y a la evolución Agradezco por el aprendizaje que me hace crecer Aprendo de mis éxitos, de mis fracasos y de mis desafíos Me abro al cambio, a la mejora y a la evolución Me siento agradecido por el equilibrio que mantengo en mi vida Sé que todo tiene su tiempo, su lugar y su medida Busco el balance entre el trabajo y el descanso Entre el dar y el recibir, entre el ser y el hacer Me siento agradecido por el equilibrio que mantengo en mi vida Sé que todo tiene su tiempo, su lugar y su medida Busco el balance entre el trabajo y el descanso Entre el dar y el recibir, entre el ser y el hacer Agradezco por la inspiración que me mueve Sigo mi intuición, mi pasión y mi vocación Me conecto con mi fuente, con mi esencia y con mi misión Agradezco por la inspiración que me mueve Sigo mi intuición, mi pasión y mi vocación Me conecto con mi fuente, con mi esencia y con mi misión Gracias por la sorpresa que me espera Espero lo mejor, lo inesperado y lo maravilloso Me abro a las posibilidades, a las oportunidades y a las aventuras Gracias por la sorpresa que me espera Espero lo mejor, lo inesperado y lo maravilloso Me abro a las posibilidades, a las oportunidades y a las aventuras Agradezco por el reconocimiento que recibo Me siento valorado, apreciado y respetado por los demás Recibo elogios, premios y recompensas por mi trabajo, mi esfuerzo y mi talento Gracias por la amistad que comparto Tengo amigos leales, sinceros y divertidos Comparto con ellos momentos de alegría, de apoyo y de confianza Gracias por la amistad que comparto Tengo amigos leales, sinceros y divertidos Comparto con ellos momentos de alegría, de apoyo y de confianza Agradezco por la belleza que veo Me maravillo con la naturaleza, con el arte y con las personas Veo lo bueno, lo bello y lo sublime en todo lo que existe Me maravillo con la naturaleza, con el arte y con las personas Veo lo bueno, lo bello y lo sublime en todo lo que existe Gracias por la fe que me sostiene Creo en mí mismo, en Dios y en el universo Creo en mis sueños, en mis metas y en mis planes Gracias por la fe que me sostiene Creo en mí mismo, en Dios y en el universo Creo en mis sueños, en mis metas y en mis planes Agradezco por la esperanza que me anima Tengo esperanza en el futuro, en el bien y en la justicia Tengo esperanza en mí mismo, en los demás y en Dios Gracias por el amor que me llena Me amo a mí mismo, amo a los demás y amo a Dios Amo la vida, amo lo que hago y amo lo que soy Gracias por el amor que me llena Me amo a mí mismo, amo a los demás y amo a Dios Amo la vida, amo lo que hago y amo lo que soy Agradezco por la gratitud que me eleva Sé que al ser agradecido, me conecto con la fuente de todo bien Sé que al ser agradecido, elevo mi vibración, mi energía y mi frecuencia Sé que al ser agradecido, me conecto con la fuente de todo bien Sé que al ser agradecido, elevo mi vibración, mi energía y mi frecuencia Sé que al ser agradecido, me conecto con la fuente de todo bien Sé que al ser agradecido, elevo mi vibración, mi energía y mi frecuencia Sé que al ser agradecido, me conecto con la fuente de todo bien Sé que al ser agradecido, elevo mi vibración, mi energía y mi frecuencia Estoy agradecido por mi familia, que me apoya, me quiere y me acepta tal como soy Estoy agradecido por mi familia, que me apoya, me quiere y me acepta tal como soy Doy gracias a mi mente, que es el instrumento de mi creatividad, inteligencia y sabiduría Doy gracias a mi mente, que es el instrumento de mi creatividad, inteligencia y sabiduría Expreso mi gratitud a mi espíritu, que es la expresión de mi divinidad Y que me conecta con el universo y con mi misión de vida Expreso mi gratitud a mi espíritu, que es la expresión de mi divinidad Y que me conecta con el universo y con mi misión de vida Aprecio a mis amigos y amigas, que son los mensajeros que el universo me ha enviado para compartir y crecer juntos Aprecio a mis amigos y amigas, que son los mensajeros que el universo me ha enviado para compartir y crecer juntos Gracias a mi mente, que es el instrumento de mi creatividad, inteligencia y sabiduría Y que me permite aprender y crecer cada día Gracias a mi mente, que es el instrumento de mi creatividad, inteligencia y sabiduría Y que me permite aprender y crecer cada día Agradezco a mi cuerpo, que es el vehículo de mi alma Y que me permite experimentar y disfrutar de todo lo que me ofrece la vida Agradezco a mi cuerpo, que es el vehículo de mi alma Y que me permite experimentar y disfrutar de todo lo que me ofrece la vida Hoy me siento muy agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida Especialmente por mi familia, mis amigos y mi salud Hoy me siento muy agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida Especialmente por mi familia, mis amigos y mi salud Gracias a la vida por darme la oportunidad de cumplir mis sueños De aprender de mis errores y de crecer como persona Gracias a la vida por darme la oportunidad de cumplir mis sueños De aprender de mis errores y de crecer como persona Cada día es un regalo, una nueva oportunidad de ser feliz y de agradecer por todo lo que tenemos No dejemos que nada nos quite la ilusión de vivir Cada día es un regalo, una nueva oportunidad de ser feliz y de agradecer por todo lo que tenemos No dejemos que nada nos quite la ilusión de vivir Agradezco a todas las personas que han cruzado mi camino Las que me han enseñado, las que me han apoyado Las que me han querido y las que me han hecho más fuerte Agradezco a todas las personas que han cruzado mi camino Las que me han enseñado, las que me han apoyado Las que me han querido y las que me han hecho más fuerte Hoy me siento muy agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida Hoy me siento muy agradecido por todas las bendiciones que tengo en mi vida Estoy agradecido por el amor que recibo y el amor que doy El amor es la llave que abre todas las puertas Estoy agradecido por el amor que recibo y el amor que doy El amor es la llave que abre todas las puertas Gracias al universo por proveerme de todo lo que necesito y más Soy un imán para la abundancia y la prosperidad Gracias al universo por proveerme de todo lo que necesito y más Soy un imán para la abundancia y la prosperidad Agradezco cada oportunidad que se me presenta para crecer y aprender Cada desafío es una bendición disfrazada Agradezco cada oportunidad que se me presenta para crecer y aprender Cada desafío es una bendición disfrazada Soy un ser único y maravilloso, creado a imagen y semejanza de Dios Me acepto y me valoro tal como soy Soy un ser único y maravilloso, creado a imagen y semejanza de Dios Me acepto y me valoro tal como soy Gracias por la salud perfecta que disfruto Mi cuerpo es un templo sagrado donde habita el Espíritu Divino Gracias por la salud perfecta que disfruto Mi cuerpo es un templo sagrado donde habita el Espíritu Divino Agradezco la belleza y la armonía que me rodean Vivo en paz y alegría conmigo mismo y con los demás Agradezco la belleza y la armonía que me rodean Agradezco la belleza y la armonía que me rodean Vivo en paz y alegría conmigo mismo y con los demás Estoy agradecido por el trabajo que realizo Mi labor es una expresión de mi propósito y mi pasión Estoy agradecido por el trabajo que realizo Mi labor es una expresión de mi propósito y mi pasión Gracias por la sabiduría y la intuición que me guían en cada momento Confío en el plan perfecto que el universo tiene para mí Gracias por la sabiduría y la intuición que me guían en cada momento Confío en el plan perfecto que el universo tiene para mí Agradezco la creatividad y la imaginación que fluyen a través de mí Soy un canal para la inspiración divina Agradezco la creatividad y la imaginación que fluyen a través de mí Soy un canal para la inspiración divina Soy un ser ilimitado capaz de lograr todo lo que me propongo Gracias por el poder y la fuerza que me impulsan a seguir adelante Soy un ser ilimitado capaz de lograr todo lo que me propongo Gracias por el poder y la fuerza que me impulsan a seguir adelante Agradezco cada persona que forma parte de mi vida Cada una de ellas es un reflejo de mí mismo y una oportunidad para el perdón y la compasión Gracias por la libertad y la independencia que tengo Elijo vivir de acuerdo a mis valores y mis sueños Gracias por la libertad y la independencia que tengo Elijo vivir de acuerdo a mis valores y mis sueños Agradezco cada milagro que ocurre en mi vida Reconozco la magia y la sincronicidad que me rodean Soy un ser de luz lleno de gracia y bondad Gracias por el don de la vida y la oportunidad de compartirlo con los demás Soy un ser de luz lleno de gracia y bondad Gracias por el don de la vida y la oportunidad de compartirlo con los demás Agradezco cada lección que he aprendido en mi camino Cada experiencia ha contribuido a mi evolución y mi felicidad Gracias por el dinero que fluye hacia mí desde todas las fuentes Soy merecedor de toda la riqueza y el bienestar que existen Gracias por el dinero que fluye hacia mí desde todas las fuentes Soy merecedor de toda la riqueza y el bienestar que existen Agradezco el talento y las habilidades que poseo Me expreso con autenticidad y originalidad Agradezco el talento y las habilidades que poseo Me expreso con autenticidad y originalidad Gracias por la fe y la confianza que tengo en mí mismo y en Dios Sé que todo está bien y que todo se resuelve para mi mayor bien Gracias por la fe y la confianza que tengo en mí mismo y en Dios Sé que todo está bien y que todo se resuelve para mi mayor bien Gracias por la naturaleza y los animales que me conectan con la energía de la vida Disfruto de la belleza y la diversidad que hay en el mundo Gracias por la naturaleza y los animales que me conectan con la energía de la vida Disfruto de la belleza y la diversidad que hay en el mundo Agradezco el arte y la cultura que enriquecen mi espíritu Me deleito con las expresiones de la creatividad humana Agradezco el arte y la cultura que enriquecen mi espíritu Me deleito con las expresiones de la creatividad humana Soy un ser agradecido que reconoce y aprecia todo lo bueno que hay en su vida La gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia Gracias por el tiempo y el espacio que tengo para mí mismo Gracias por el tiempo y el espacio que tengo para mí mismo Gracias por el tiempo y el espacio que tengo para mí mismo Me dedico a cuidar de mi bienestar físico, mental y emocional Gracias por la música y el sonido que llenan mi vida Escucho la voz de mi alma y la melodía del universo Gracias por la música y el sonido que llenan mi vida Escucho la voz de mi alma y la melodía del universo Agradezco la aventura y el viaje que es mi vida Exploro nuevos horizontes y descubro nuevas posibilidades Gracias por la amistad y el compañerismo que comparto con las personas que me quieren Me siento apoyado y acompañado en todo momento Gracias por la amistad y el compañerismo que comparto con las personas que me quieren Me siento apoyado y acompañado en todo momento Agradezco la generosidad y la bondad que hay en mi corazón Comparto lo que tengo y lo que soy con los demás sin esperar nada a cambio Agradezco la generosidad y la bondad que hay en mi corazón Comparto lo que tengo y lo que soy con los demás sin esperar nada a cambio Soy un ser bendecido que recibe y emite bendiciones a su alrededor Gracias por la gracia divina que me asiste y me favorece Gracias por la naturaleza y los animales que me conectan con la energía de la vida Disfruto de la belleza y la diversidad que hay en el mundo Gracias por la naturaleza y los animales que me conectan con la energía de la vida Disfruto de la belleza y la diversidad que hay en el mundo Agradezco el arte y la cultura que enriquecen mi espíritu Me deleito con las expresiones de la creatividad humana Soy un ser agradecido que reconoce y aprecia todo lo bueno que hay en su vida La gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia Gracias por el tiempo y el espacio que tengo para mí mismo Me dedico a cuidar de mi bienestar físico, mental y emocional Gracias por el tiempo y el espacio que tengo para mí mismo Me dedico a cuidar de mi bienestar físico, mental y emocional Agradezco el presente, el único momento que tengo para vivir Me enfoco en el aquí y el ahora, sin preocuparme por el pasado ni el futuro Gracias por la música y el sonido que llenan mi vida Escucho la voz de mi alma y la melodía del universo Gracias por la música y el sonido que llenan mi vida Escucho la voz de mi alma y la melodía del universo Agradezco la voz de mi vida Agradezco la aventura y el viaje que es mi vida Exploro nuevos horizontes y descubro nuevas posibilidades Gracias por la amistad y el compañerismo que comparto con las personas que me quieren Me siento apoyado y acompañado en todo momento Gracias por la amistad y el compañerismo que comparto con las personas que me quieren Me siento apoyado y acompañado en todo momento Agradezco la generosidad y la bondad que hay en mi corazón Comparto lo que tengo y lo que soy con los demás, sin esperar nada a cambio Agradezco la generosidad y la bondad que hay en mi corazón Comparto lo que tengo y lo que soy con los demás, sin esperar nada a cambio Soy un ser bendecido que recibe y emite bendiciones a su alrededor Gracias por la gracia divina que me asiste y me favorece Gracias por la fe y la oración que me conectan con mi esencia divina Me sintonizo con la frecuencia del amor y la paz Gracias por la fe y la oración que me conectan con mi esencia divina Me sintonizo con la frecuencia del amor y la paz Agradezco el perdón y la liberación que experimento al soltar el pasado Me libero de todo lo que no me sirve y me abro a lo nuevo Agradezco el perdón y la liberación que experimento al soltar el pasado Me libero de todo lo que no me sirve y me abro a lo nuevo Soy un ser afortunado que vive en un mundo lleno de oportunidades y bendiciones Gracias por la suerte y la coincidencia que me favorecen Gracias por la alegría y la satisfacción que siento al cumplir mis metas Celebro cada logro y cada avance en mi camino Gracias por la alegría y la satisfacción que siento al cumplir mis metas Celebro cada logro y cada avance en mi camino Agradezco el equilibrio y la armonía que hay en mi vida Me alineo con el ritmo y el flujo del universo Agradezco el equilibrio y la armonía que hay en mi vida Me alineo con el ritmo y el flujo del universo Gracias por la diversión y el entretenimiento que disfruto en mi tiempo libre Me regalo momentos de placer y relajación Gracias por la diversión y el entretenimiento que disfruto en mi tiempo libre Me regalo momentos de placer y relajación Agradezco la inspiración y la motivación que me impulsan a seguir mis sueños Me enfoco en lo que me apasiona y me hace feliz Agradezco la inspiración y la motivación que me impulsan a seguir mis sueños Me enfoco en lo que me apasiona y me hace feliz Gracias por la seguridad y la protección que siento en todo momento Estoy sano y a salvo en los brazos del universo Gracias por la seguridad y la protección que siento en todo momento Estoy sano y a salvo en los brazos del universo Agradezco el respeto y la admiración que recibo de los demás Me reconozco como un ser valioso y digno de amor Agradezco el respeto y la admiración que recibo de los demás Me reconozco como un ser valioso y digno de amor Soy un ser agradecido que vive en un estado de gratitud constante Gracias por todo lo que tengo y todo lo que soy Soy un ser agradecido que vive en un estado de gratitud constante Gracias por todo lo que tengo y todo lo que soy Espero que hayas disfrutado y que te hayas inspirado por las afirmaciones de agradecimiento que hemos compartido contigo Recuerda que agradecer es una poderosa herramienta para mejorar tu bienestar, tu felicidad y tu relación con los demás Te invito a que lo practiques todos los días Verás cómo tu vida se transforma positivamente Puedes dejarnos un comentario con tus propias afirmaciones de agradecimiento Con amor y gratitud, la narrativa del sonido Todos los derechos reservados Si este material fue de tu agrado no olvides dar un like o comentario Y también suscribirte a este canal hasta una próxima oportunidad